Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica, Vivir Mejor. El día de hoy desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales le acompañará a su servidora Fabiola Fernández. Y para hoy tenemos el siguiente tema, Movimiento Humano y Salud para la Comunidad. Para ello nos acompaña el máster Gerardo Araya Vargas, el docente e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Además es el responsable del programa de difusión educativa de las Ciencias del Movimiento Humano y la Salud para la Comunidad de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Y bueno, una de las claves para mejorar la salud, para preservar la salud, es la actividad física. Más en momentos en donde la obesidad, el sedentarismo, problemas emocionales están afectando mucho la salud del costarricense. Es por esto que hoy hablaremos acerca de este proyecto de la universidad que tiene que ver con la unión entre la salud y el movimiento humano. Bienvenido. Y bueno, empecemos con el tema. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Bueno, son diversos. Podríamos decir que hay beneficios a nivel físico y a nivel mental. Porque no solamente que por movernos vayamos a lograr que tengamos más masa muscular y huesos más fuertes, es decir, lo que sería cambios a nivel físico. Sino que hay también una gran evidencia de que hay mejoras a nivel, por ejemplo, procesos cognitivos, procesos afectivos, es decir, manejo de las respuestas emocionales, típicas del estrés. También pues podemos desempeñarnos mejor a nivel de la interacción con otras personas. Es decir, hay una serie de beneficios que trascienden lo físico y para todas las edades. Eso también es muy importante. Y otra cosa que es importantísimo señalar es que pues realmente hay distintos tipos de actividad física y pues muchas veces las personas tal vez pueden pensar que el tema de la actividad física consiste solamente en hacer deporte como baloncesto o fútbol o hacer ejercicio como lo que se hace en un gimnasio. Así como solo ir al gimnasio. Exactamente. Todo lo que hacemos es movimiento. Todo lo que hacemos es movimiento. Y pues hay muchas oportunidades que tenemos cotidianamente para activarnos y así para poder favorecer nuestros procesos físicos y mentales. Y es parte de lo que buscamos en este proyecto que dirijo, que es un proyecto de extensión docente. Desde pues ya tenemos 17 años de estar haciendo esta labor, hacer una extensión a la comunidad brindando la información científica, principalmente de lo que se produce en investigaciones en la Escuela de Educación Física y Deportes de acá de la Universidad de Costa Rica, pero también de otros colegas, por ejemplo de la UNA, que también hacen producción muy importante en ciencias del movimiento humano. Y traducirle esa información que puede ser de una tesis, de una conferencia, un artículo científico a un lenguaje popular para que la gente pueda tener claro esa información que de otra forma no le llegaría. Porque muchas veces son estudios que se manejan en el plano académico. Gerardo, ¿cómo estamos en el país con el tema de la actividad física? Porque bueno, yo creo que realmente sí sabemos que nos beneficia, pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo? Si llevamos a la acción eso. Sí, pues podemos decirlo así, estamos fatal. Estamos bastante mal porque según una gran cantidad de datos que tenemos disponibles, el tema se estudia sistemáticamente desde 1990 y a la fecha hay una gran cantidad de encuestas y los números apuntan a que la población adulta del país anda con un nivel de baja actividad física que es insuficiente para la salud entre un 60-65% de la población adulta del país. Se catalogaría así. Pero tenemos otro problema y que yo consideraría que es más grave. En lo que son escolares y colegiales hay poca información porque no se ha estudiado tanto este fenómeno del hábito de actividad física en la población escolar y colegial como sí en la población adulta. La mayoría de los estudios examinan a la población de 18 años en adelante o de 20 años en adelante. Pero hay muy pocos datos de población escolar y colegial y principalmente en escolares con el agravante de que hay encuestas que incluso han desarrollado entidades como el Ministerio de Educación Pública que evidencian que hay un severo problema de obesidad y sobrepeso en la población escolar. Sin embargo, el tema de la actividad física no se ha estudiado en escolares desde 1996-1997. Son los años en que se colectaron datos. Por cierto, de un estudio que se generó de colegas de acá la Universidad de Costa Rica en colaboración con las autoridades del Ministerio de Educación Pública de aquel momento, el proyecto Procemede. Pero, pues, por decisiones extrañas que uno no entiende, pues, el proyecto no se volvió a ejecutar y para la fecha son los únicos datos de actividad física que hay. Y ya en aquel momento se apuntaba a que había un severo problema de baja actividad física en la población escolar. Ahora, la condición debe estar peor. Principalmente debemos promover a que se investigue más el tema. Ahora, Gerardo, ¿hay áreas de acción de la actividad física? De la actividad física, por ejemplo, de carácter preventivo u otro. Pues sí, definitivamente. ¿A modo de tratamiento? Pues sí, la actividad física nos puede servir como medicina preventiva. Así está, de hecho, reconocido internacionalmente. De ahí, iniciativas como ejercicio en medicina, por ejemplo, que surgió en los Estados Unidos de América y se ha difundido a nivel mundial, una iniciativa del Colegio Americano de Medicina y del Deporte, donde se reconoce ese papel de la actividad física como medicina preventiva. Es decir, para evitar que vayamos a desarrollar alguna enfermedad crónica no transmisible que está ligada justamente con el bajo hábito de actividad física. Pero también tiene un papel muy importante a nivel de rehabilitación, de recuperación de la salud para las personas que ya están afectadas por alguna problemática como alguna enfermedad cardiovascular, problemas metabólicos, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer, problemas respiratorios crónicos, etc. Personas que estén afectadas por alguna enfermedad crónica y que desarrollen un hábito de actividad física, especialmente ciertos tipos de ejercicio físico adecuados para su condición, logran mejorar mucho su salud y sobre todo su calidad de vida. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con la de... Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del movimiento humano y la salud para la comunidad. Nos acompaña para ello Gerardo Araya, él es docente e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Gerardo, el programa de extensión que usted coordina, ¿en qué consiste? Bueno, el programa lo que pretende como objetivo general es hacer difusión de conocimiento científico que se genera en ciencias del movimiento humano para el público general de distintas edades a través de producción radiofónica, a través de talleres, charlas y también a través de la generación de un material que pueda servir como material de apoyo didáctico para distintas actividades formativas como desplegables, brochures, afiches. Y justamente lo que buscamos es destacar principalmente las aplicaciones que las personas podrían considerar para mejorar su calidad de vida a través del movimiento, como por ejemplo consejos sobre cómo ejercitarse con seguridad para que el ejercicio que realice sea efectivo, con la técnica adecuada para prevenir lesiones. Entonces, explicamos conceptos de distintos tipos de actividades, explicamos también algunos riesgos que pueden haber si se hacen algunas prácticas incorrectas, como por ejemplo cuando, no sé, observamos que hay modas como que pasan, personas que se envuelven en ropa para sudar y para ir a hacer ejercicio y con eso pues bajar más peso. Entonces, presentamos la evidencia de cómo ese tipo de acciones son contraproducentes para la salud. Bien, con base en la evidencia científica, lo decimos de una forma también que sea muy sencillo para el lenguaje popular, con distintas técnicas que nos permiten, por ejemplo, el medio radiofónico, el dramatizado, que es un recurso que costamos mucho, entre otras cosas. ¿Quiénes participan en este proyecto? Bien, principalmente docentes y estudiantes de las carreras de ciencias del movimiento humano, tanto de aquí, de la Universidad de Costa Rica, como de los y las colegas de la Universidad Nacional, quienes también nos hacen un aporte muy importante, pero principalmente es personal de acá y estudiantes de acá, dado que acá está la unidad base del proyecto. ¿Y desde cuándo inicia este proyecto? Bueno, hubo una experiencia piloto en 2001, luego con capacitación de parte de las emisoras de la Universidad de Costa Rica, en temas de producción radiofónica, de locución, ya arrancamos formalmente en el 2002 con el programa En Movimiento, que fue nuestro primer programa radiofónico en Radio U, y después con una revista que también denominamos En Movimiento, una revista corta o micro especializada en Radio Universidad. Posteriormente, en 2005, todas estas actividades se formalizan en un proyecto de extensión docente, o sea, estuvimos todo ese tiempo desarrollando la actividad sin habernos inscrito, y a partir del 2005 ya nos inscribimos como un proyecto de extensión docente, y desde entonces hasta la fecha hemos seguido en actividad constante. Hemos aumentado con un programa en Radio 870 UCER, a partir de su fundación, en el 2009, tenemos un programa ahí, y también hemos hecho una serie de colaboraciones con distintas entidades, como por ejemplo la UNED, con quienes hemos hecho alguna producción en conjunto, con la red de emisoras rurales del ICER, con quienes compartimos en un momento también material para difundir en su red de emisoras locales a nivel nacional, y pues estamos haciendo también mucha producción que sale por internet principalmente. El programa de extensión, este programa que usted coordina, ¿a quién va dirigido? Bueno, es público general, nosotros preparamos temas para distintos grupos de edad, pero principalmente tenemos que circunscribirnos al público meta de la emisora, en la cual estemos generando la producción. Cuando hemos hecho producción para emisoras rurales, nos abocamos a ese público, público que es principalmente residente de una zona rural, que puede ser población adulta, pero que también podrían haber adolescentes, adecuamos el lenguaje de acuerdo a las condiciones. Para cuando hacemos producción, por ejemplo, para Radio U, pues tenemos que abocarnos a ese público meta, que es un público principalmente joven, adulto joven, público universitario, cuando hacemos la producción, por ejemplo, para Radio Universidad también el público cambia, entonces es un desafío, de acuerdo al medio donde... Leer muy bien la población meta. Y para la producción en internet, pues también tenemos que adecuarlo al medio, hacemos mucha producción que tiene que ver también con videos demostrativos, de ciertos tipos de ejercicio, tenemos tutoriales sobre, por ejemplo, cómo hacer ejercicio bailando swing criollo, por ejemplo, entonces demostramos cómo es que se baila swing criollo, y adecuamos el lenguaje de acuerdo a lo que pensamos que va a hacer el público que va a ver ese material. ¿Qué temáticas se trabajan? Son muy diversas. Tenemos temas que abarcan el rendimiento deportivo y principalmente temas de actividad física y salud. Hay muchos temas que tienen que ver con prevención, prevención de lesiones a la hora de ejercitarse, y también temáticas de prevención de enfermedades gracias a los beneficios que aporta la práctica distintas formas de ejercicio físico. Hay temas que tienen que ver con la divulgación de investigaciones recientes desarrolladas en el país, en el campo del movimiento humano, y también tenemos la divulgación de estudios internacionales. Constantemente estamos revisando el material que se publica, se hace una selección de ese material, se filtra en términos de su calidad, y se hace, en muchos casos, hay que hacer la traducción, dado que son publicaciones en inglés principalmente, y se preparan reseñas que pueden ser o para radio, o puede ser para una producción de internet, o puede ser para un material que se puede imprimir, por ejemplo. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física y trabajo en la Unidad de Promoción de Salud. Hoy estamos en Letras, en el Circuito Biosaludable. En este ejercicio vamos a trabajar la parte de los brazos. Entonces, primero la entrada es muy importante, donde vamos a poner una pierna, luego la otra pierna, siempre agarrándonos arriba, y nos guindamos. Las piernas van hacia atrás en 90 grados y lo que vamos a hacer es bajar y subir. Recordemos que los codos van máximo a 90 grados y cuando sube, nos hace un bloqueo en el codo para evitar una lesión. Este ejercicio lo pueden hacer unas tres series de 12 a 15 repeticiones. Hay otro ejercicio que podemos hacer con esta máquina, que es ahora nos damos vuelta, siempre utilizamos las piernas para subir y apoyarnos, nos hacemos un poquito para adelante, excelente, excelente, y ahí nos sostenemos. Ahí lo que vamos a hacer es elevación de piernas para trabajar la parte abdominal. Entonces, sube las dos juntas, perfecto. E igual puede hacer una pierna y luego la otra pierna. Igual este ejercicio se puede hacer unas tres series de 12 a 15 repeticiones. Recuerden siempre revisar las máquinas de los insectos biosaludables cuando las van a utilizar. Puede ser que haya una máquina que no esté bien engrasada o que esté mojada. Entonces, traigan un trapo para que lo puedan secar y así vamos a evitar caídas o algún tipo de lesión. Nos esperamos en la próxima y que se nos vayan. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del movimiento humano y la salud para la comunidad. Para ello nos acompaña el máster Gerardo Araya Vargas, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional en Educación Física del Movimiento Humano. Gerardo, ¿quiénes han sido los aliados de ustedes a lo largo de estos años en el desarrollo de este programa? Bueno, han habido diversas instancias con las cuales hemos podido coordinar, pero principalmente voy a mencionar a aquellas que se mantienen vigentes en este momento, que serían, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública y en específico las Asesorías Nacionales de Educación Física del MEP, con quienes hemos tenido una estrecha vinculación. Ellos nos han sugerido temas, también nosotros hemos podido poner las voces de docentes de Educación Física de distintas áreas en la radio gracias a esa colaboración. Hemos preparado material específico que les ha servido para difundirlo en educadores de todo el país para distintas actividades de capacitación a lo largo de los años y actualmente seguimos en esa colaboración con las Asesorías de Educación Física del MEP. También hemos tenido una colaboración muy estrecha con la Red Costarricense de Actividad Física, la RECAFIS, la cual desde su fundación en el 2005 nos ha permitido darle voz a comunidades donde se están organizando redes locales para promover actividad física y salud. También hemos tenido la posibilidad de colaborar en algunos momentos en charlas para ciertas redes locales, también en la preparación de material, material específico. Más bien, Fernando, quería preguntarle sobre las experiencias positivas que han tenido. Exacto. Un montón. Sé que sí. Sí, cosas muy bonitas, principalmente pues la experiencia con los estudiantes, los estudiantes que se han vinculado al proyecto y que es muy triste cuando uno ve que ya se gradúan, ya se van, pero claro, es que es un poco conflictivo porque realmente esa alegría de que terminan su ciclo, van a la vida profesional, pero también es triste porque ya cierran el ciclo con el proyecto y hemos tenido varias generaciones de estudiantes que realmente se han transformado y han ayudado sobre todo a transformar el proyecto. Nos han dado una realimentación importantísima con sus ideas, sus ocurrencias, para crear cosas nuevas, personajes, en fin, cosas que en principio uno no se le hacía imaginar que íbamos a poderlas hacer. Va teniendo mucha vida, le dan mucha vida. Ah, sí, hemos hecho cosas muy locas, por así decirlo, gracias a la colaboración de los estudiantes y que pues muchos de ellos han seguido adelante no solo con su carrera de educación física, sino que también se han motivado a estudiar comunicación y actualmente hay varios que están trabajando en medios nacionales en el tema de comunicación y combinan justamente lo que aprendieron en Movimiento Humano con la evidencia del proyecto, haciendo una labor de comunicación bien interesante. Entonces ha servido como también para ese aporte a los estudiantes. El intercambio con el público, las opiniones de la gente, nos dicen lo que les ha servido, los temas, constantemente gracias a las redes sociales nos llegan mensajes de oyentes de los programas que nos felicitan por los temas, nos sugieren que les pongamos algún tema en particular, nos hacen alguna pregunta, decimos, bueno, le vamos a preparar un programa para contestarle. Y ha sido una experiencia bien bonita. Bueno, volvamos a la importancia de la actividad física y de estos espacios, de recuperar estos espacios. Parece que este mundo que nos lleva rapidísimo, ¿verdad? Involucra mucho el sedentarismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hacer que las personas, porque la persona yo creo que sabe que tiene que hacerlo, pero para que verdaderamente lo haga? Es que hay que crear una cultura, una cultura del movimiento. Eso implica un cambio mental, un cambio de valores. Hacemos bien con las campañas y pedirle a la gente que se mueva y todo eso, pero si los valores no cambian, si los conceptos no cambian, si las ideas no cambian, no vamos a tener el éxito que requeriríamos. Tenemos que cambiar la cultura. Ahora, actualmente nuestra cultura lo que promueve es el consumo, es el confort, y el confort como sinónimo de estar recostadito, sentadito, así como estamos nosotros, ¿verdad? Pero que, mira, no nos pasemos de una hora seguida, no es malo, ¿verdad? Entonces, ante todos esos valores, ¿verdad?, que se refuerzan, es difícil, ¿verdad? Así es que siento que la clave tiene que ver con esa transformación que es educativa, es crear esa cultura nueva, ese cambio de mentalidad, priorizar el movimiento, flexibilizar horarios, modificar una serie de factores que son los principales causantes de estrés a nivel psicosocial, los problemas que tenemos por la falta de movilidad, para podernos mover con seguridad nosotros, ¿verdad?, caminando, a veces no hay ni aceras por donde caminar y eso definitivamente que se estimula a cualquiera que quiera salir a moverse un poquito de su casa o tal vez hay una inseguridad terrible, ¿verdad?, en el barrio y que va a querer uno salir de la casa o no conoce uno algún espacio cercano donde puede irse a mover con seguridad. Hay una serie de factores que tienen que articularse para hacer ese cambio. Y a nivel familiar, supongo. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que en casa se pueden hacer cosas y cosas maravillosas, pero todos esos factores externos realmente llegan a ser un peso fundamental y que limitan a que en muchos hogares no se pueda realmente hacer esa promoción porque, bueno, a veces las personas adultas, por no decir papá y mamá, porque no todos los hogares son papá y mamá, las personas adultas de mayor responsabilidad en el hogar pues tienen que trabajar y pasan muchas horas fuera de casa trabajando y llegan cansadísimos. Y en sus trabajos no hay oportunidades para que hagan pausas activas, para que hagan ejercicio, que eso por lo menos les ayudaría, ¿verdad? O en los centros educativos donde van los niños o los adolescentes hay pocos espacios para que se promueva la actividad física con todo el tiempo que pasa en un centro educativo. ¿Me explico? Entonces, todo eso tiene que cambiar. Por eso me refiero a que es un cambio integral. Para finalizar, ¿dónde se puede contactar el programa y obtener información? Bueno, principalmente en nuestro correo electrónico en movimientoradiou.gmail.com en movimientoradiou.gmail.com también se puede visitar nuestro perfil en Facebook ahí nos pueden encontrar como En Movimiento se llama la página y también nos pueden buscar en nuestro blog nos pueden buscar ahí como En Movimiento Costa Rica todo pegadito. Bueno, muchísimas gracias por su espacio, su tiempo, Gerardo. Gracias. A la orden. Gracias por su sintonía una vez más en Vivir Mejor. Recuerde llamarnos al 2511-6959 o escribirnos al correo yoquirovivirmejor.ucr.ac.cr para hacer sus sugerencias. Además, puede seguirnos en Facebook Vivir Mejor, Canal UCR. Les esperamos en una próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!